Avanzamos señores y ya están nuestros amigos de Patas y Pies. Gerardo y Erika conmigo que ya me acompañan en la mesa porque vamos a comprender cómo es eso de la ansiedad por separación en los perros. Cuando no sabía yo que a mi perro te hablaba de ansiedad, ¿cómo es eso? ¿Qué tal? ¿Cómo está Yona? Bueno, es un problema grave la ansiedad por separación ya que lo tienen aproximadamente entre un 15 y 20% de animales. Esto está testeado ya sea en Europa o en Latinoamérica y este es el promedio aproximado. Claro, la ansiedad por separación en las primeras etapas de la vida de un perrito es una respuesta adaptativa porque esto hace que ellos busquen la cercanía de su núcleo familiar de su madre y esto tiene que ver con la supervivencia. Cuando esto permanece a través del tiempo y este hiperapego se genera con su nueva familia que sería el reemplazo de sus congéneres, ahí estamos en un grave problema. Ok, entonces ¿cómo yo puedo ver señales de que mi perro, mi mascota, tiene un tema de ansiedad? Exacto. Vamos a aclarar primero para aquellas personas que dicen ansiedad por separación, ¿qué significa eso? Es cuando los perros se quedan solos y tienen graves problemas de conducta, incluso pueden llegar a lastimarse, tratar de escaparse, destrozar la casa y están en un estado de estrés permanente hasta que llega alguien. Cuando llega alguien no pasa nada. Pero hay que también diferenciar cuando es un problema real de conducta o cuando también son o está ligado a la raza que tiene el perro. Hay perros que son más vulnerables a este tema, perros que fueron genéticamente creados para trabajar en compañía de otros perros a veces son más vulnerables a tener este tipo de conductas cuando se quedan solos. Puede ser que disfruten más la compañía de otros perros o puede llegar a convertirse en realmente un problema y uno no sabe qué hacer. Hay cámaras que han filmado perros que han llegado a hacer cosas increíbles y bueno, por ejemplo, razas que pueden estar más vulnerables, como decía aquellas que trabajan en Jauría, el Basset Hound es uno de ellos, es también el Husky Siberiano, otro perro que por eso es que a veces dicen, en vez de tener uno, ten dos perros, porque tienden a tener este problema de conducta. Y los signos son estos, no pasa nada cuando está acompañado, pero en el momento que se siente solo, ya sea que esté dentro o fuera de la casa, se convierte en un caos al punto que pueda hacerse daño. Y puede llegar a ser agresivo. Me pasó una vez cuando llevé al French Poodle de mi mamá a hacerse su baño, que lo detesta, lo dejé allí y luego el señor que le hace el baño me decía, estaba hecha una fierecita, me tiró a morderle, tuve que poner bozal cuando nosotros jamás, yo jamás, o sea, lo que es como de este tamaño, no he tenido en mi vida que ponerle un bozal. ¿Pueden presentar este tipo de conductas agresivas por el tema de la ansiedad? Lo que pasa es que la ansiedad produce alteración y la alteración puede llevar a cualquier tipo de conductas, ya sea a una agresión por miedo, una agresión por traición, porque la agresión se presenta por varios factores diferentes. Pero es necesario entender que el disparador de esto en realidad es la ansiedad. Pero la ansiedad tiene que ver con la genética, a pesar que todavía está en estudio, las universidades están determinando si la genética es tan incidente realmente en esto. Nosotros sabemos que lo es por una cuestión de experiencia con los perros, porque como decía Erika, hay razas que son altamente funcionales y tienen propensión a la ansiedad. Por ende, este mecanismo de ansiedad por separación se puede desatar más fácil, lo que no quiere decir que todos los perros de esas razas van a ser ansiosos por separación. Sí, hay que determinar algo que es muy importante que la gente lo sepa. Esto es muy difícil de curar. Ustedes van a ver que de pronto en internet hay millones de maneras, yéndose y volviendo cada cinco minutos, cada tres minutos, pero en realidad es una patología tan difícil de curar que es una de las causas principales de abandono. En el caso específico que contaste, Jova, posiblemente tu perro no es que tenga ansiedad por separación, sino que no le gusta el baño. Exacto, reaccionó, porque me dice que me está bañando. Entonces, también por eso las peluqueros cada vez son más sensibles en este tema y tratan cada vez con más suavidad a su perro, tratando de entender que es un individuo y no es un grupo, simplemente de una especie de perros, todos se tratan igual. No, ahí está mucho la parte individual. Así que tal vez lo de tu perrito es más... Exacto, lo que sí hay que aclarar, Jova, es que a veces viene por genética y a veces también lo fomentamos nosotros los humanos, cuando creamos una relación patológica ya con nuestro perro, cuando hacemos que nuestro perro tenga ya un problema de hiperapego y a veces lo hacemos a través de la humanización. Perros que están permanentemente encima de uno, que ya incluso se les olvida sus códigos caninos porque se ha hecho casi un humano dentro de la familia, por supuesto, hacemos que sean tan dependientes de nuestra compañía que lastimosamente entonces somos nosotros los creadores de este tipo de problemas de conducta. Exactamente, y es por eso entonces que tenemos que prestar atención a lo que nos están mencionando. Me llama mucho la atención, Gerardo, que tú dices que esto no es reversible, o sea, no lo puedo curar. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, en realidad no digo que no sea reversible, es muy difícil revertirlo porque, por ejemplo, lo que se hace es la famosa descivilización sistemática, desensibilizar al perro a determinadas circunstancias. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, te vas de tu casa y cuando ves que el perro se cayó, o sea, que el perro no emitió sonido, o sea, que está tranquilo, que esto puede pasar en un minuto, en dos minutos, en tres segundos, en ese instante tenés que entrar para que el perro asocie. Cuando yo no ladro, cuando yo no huyo, la persona vuelve. Después tenés que ir distanciando tu partida, o sea, primero te vas cada cinco minutos, después cada diez, después cada quince, e hipotéticamente esto resulta. En mi experiencia, solamente resulta en cinco por ciento de los casos porque es muy difícil de curar. ¿Qué pasa con la ansiedad? Hay otro factor que dispara la ansiedad y después puede traer la ansiedad por separación, que son los humanos alterados. Por ejemplo, te pongo un caso donde vamos a trasladarlo al terreno de las personas. Vos tenés una pareja o un socio y tu socio no es creíble porque es una persona alterada, porque es desbalanceado, porque no cumple con su función. ¿Qué te genera? Te genera ansiedad. Sí, por supuesto. Y esto pasa con las personas, exactamente, las personas alteradas que no pueden proyectar un liderazgo claro. A los perros también les genera muchísima ansiedad y esto es fundamental para saber también, como decía Erika, qué perros tenemos que elegir y qué perros no acorde a nuestra personalidad. Exacto. ¿Cómo es eso de elegir un perro acorde a mi personalidad? Bueno, esto es algo importantísimo que desde la creación de patas y pies es algo que fomentamos permanentemente tanto cuando hablamos de razas caninas como cuando hablamos de adopción de perros mestizos. No te puedes nunca guiar para elegir un perro porque me gusta porque es chiquito o me gusta porque es lindo, sino que tienes que ver cuál es su función y cuál es la perronalidad, como le llamamos nosotros a la personalidad de los perros para ver si encaja con tu estilo de vida. Entonces, es como cuando escoges una pareja. Si te vas por look solamente y después te das cuenta que no hace match con él, con el perro es lo mismo. Algunas cositas que pueden tratar de hacer en ansiedad por separación. Número uno, no se despidan con demasiada euforia del perro. Hay personas que lo dejan en un estado ya que lastimosamente se lo provocan. Que se van y, mi amor, no te preocupes, ya yo vengo rapidito, mira que tú, tú, tú y el perro está ahí, que no sé qué, no le estoy entendiendo nada, pero ¿qué está pasando? Entonces, lo dejaste con esa energía. Los despidos son chiquititos. A ti, tira tu juguetito, me voy. Cuando lo quieras saludar de vuelta, entonces ya puedes usar la energía que te gusta, el beso y todo lo demás, pero trata de dejarlo una energía más tranquila. También hay juguetes que podemos utilizar para que él se entretenga durante el día. Entre más aburrido un perro está, pues por supuesto más tendencia. Occioso, claro. Exactamente. Entonces, hay muchos juguetes que les ponen incluso comida. Fíjese muy bien si son de los que se ponen comida adentro, que no engorden al perro. Hay huesos incluso que tú se lo puedes dar cuando te vas, se lo quitas cuando llegas y cuando te vuelves al día siguiente se lo vuelves a dar. Cosas que solamente lo uses cuando estás solo. Exactamente. Y esté enfocado en eso. Y también, ¿sabes? Pienso que no perder el tiempo y creo que me corrijan aquí. Porque muchas veces regresamos de casa y resulta que hizo un desastre, nos regó la basura, se orinó en todas las esquinas que pudo. Y claro, tú te molestas tanto que le gritas. Hay gente que inclusive puede llegar a golpearlos de alguna manera porque para corregirlos. Pero si yo no olvido, hace un tiempo atrás, hablamos de que los hombres tienen como esa memoria a corto plazo. Entonces, si le pego hoy por eso, él nunca lo va a asociar ni va a recordar que lo regañe por esa acción. Gerardo, estoy perdiendo el tiempo. Le ponemos cinco. ¡Cinco! Estoy haciendo la tarea. Exactamente. El perro no tiene la menor idea de lo que hizo. Lo que pasa que, claro, con tu energía de enojo, el perro tiene una actitud de que la gente dice, se dio cuenta que hizo algo mal. No, lo que se dio cuenta es que estás enojado en realidad. Exacto. Y a partir de ahí viene todo el tema. Es importante recalcar que la ansiedad por separación no es un problema de conducta como tal, sino es una patología de estructura psicológica, es un trastorno de la perronalidad, usando la palabra que Erick causó antes. Y en realidad esto tiene que ver ya con una carga genética que está exacerbada por determinadas condiciones de ambiente. Pero por eso es muy importante el hecho de educar a un perro en una estructura balanceada, sana y con una familia clara y con un líder absolutamente que sea creíble. Y a veces, Oba, y gente animalera, a veces toca llevar un perrito más. Pero también aquí, importante, hemos visto muchos perros con ansiedad de separación que le traje un compañero y se acabó el problema de raíz. Pero fíjense muy bien la energía que van a llevar. O sea, no le lleven otro perro que también va a ser ansioso, traten de buscar la energía contraria o lo que quieren lograr a su perro en el segundo perro para que entonces él lo ayude a sentirse acompañado y también bajar esos niveles de ansiedad y que no vayan los dos entonces a explotar y tener un doble problema. Y lo voy a confirmar porque hace también tiempo atrás les comenté que mi hermana tiene una Woymeranian. ¿Woymeranian? ¿Woymeranian? No, Woymeranian. El Woy, el enorme. Woymeranian, el perro muy ansioso. El Woymeranian, sí. Súper ansioso. Y era una cosa caótica ir a saludar a su perrita y ahora ella rescató otra Woymeranian que estaba en una condición bastante triste, lamentable, abandonada y la ha traído a la casa y eso ha sido como una bendición. ¿Viste? ¡Qué bueno! Yo no sé qué le pasó, pero ahora las dos son las cosas más tiernas del universo y entonces corroboro esto de que cuando están solos pueden ser un poco locos y cuando tienen compañía quizás pueden entonces mejorar. Calmarse. Y vino la segunda, vino con una energía buena. Una cosa muy importante, hay gente que dice esto se cura con la gimnasia. No, la gimnasia puede ayudar el tema de los paseos largos porque obviamente al estar cansado el animal se va a dormir, pero esto no tiene nada que ver con que esté el problema resuelto a nivel psicológico. Solamente el perro está cansado y está lejos de la situación por un tema que no tiene energía. Cuando el perro otra vez renueve su energía el problema va a volver. El tema de los paseos es un paliativo pero no cubre el perro. Hay remedios, medicación natural que también ayuda contra la ansiedad y hay medicación que ya no es natural que es alopática y en este caso tiene que consultar siempre con su médico veterinario de confianza. Bueno, estamos hablando específicamente de este tema pero me estaban preguntando si esto pasaba con los gatos, el tema de la ansiedad. No se ve tanto, ahí sí hay gatos que son a veces un poco más eufóricos, también son problemas psicológicos en los gatos, pero por suerte no se ve mucho. Lo que sí es que a veces en el gato específicamente cuando vas a llevar un segundo gato tienes que tener incluso más tarea hecha allí. Si hay un perro, perdón, un gato muy perezoso, muy pasivo, tal vez uno que tenga una energía un poquito más alta sí puede ayudar en esto, pero sí es lo contrario, tienes un gato excesivamente hyper, primero trata de ver el origen del problema, si hay algo que tenga una situación médica incluso o un problema de conducta, antes de decidir entonces traer un segundo gato para que se diviertan entre sí y por supuesto a ti te dejes un poco tranquila. Exacto, entonces recomendaciones que cuando sí voy a adoptar o voy a comprar, entonces tengo que conocer un poquito sobre la raza que estoy llevando a mi casa para saber si vamos a ser compatibles y vamos a tener una relación en paz. La raza o el mestizo y fundamentalmente si usted tiene problemas con todos los perros, piense que el problema no son los perros y seguramente la que necesita ayuda o el que necesita ayuda es usted y no le vendría mal un buen tratamiento, de pronto psicológico u otro tipo de terapia. Sí, a veces el problema es uno. Ahora, siempre haciendo nuestra labor, si tiene un perro de raza con este problema, tal vez la buena idea es que el segundo perra sea adoptado, hace muchísimos perros que están buscando hogar y necesitamos que el ciclo continúe, así que anímense a adoptar más perros y más gatos. Ahí está, gracias a nuestros amigos de Patas y Pies, Gerardo y Erika por acompañarnos esta mañana y siempre ilustrarnos con temas bien interesantes.